Al conmemorar el Día de la Bandera en el estado de Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que a lo largo de la historia los mexicanos han constatado que la mejor ruta hacia el futuro es el camino de la ley y las instituciones. Muestra de ello es lo ocurrido en Iguala. Precisamente los lamentables hechos ocurridos aquí en Iguala en septiembre de 2014 evidenciaron la necesidad de seguir avanzando por esa ruta. Desde entonces, durante un año y cinco meses, el Estado mexicano ha desplegado un amplio esfuerzo institucional para procurar justicia a partir de una investigación profunda, transparente y abierta, contando incluso con la colaboración de diversas instancias internacionales. Al encabezar el 195 aniversario del Ávaro Patrio, el primer mandatario sostuvo que este municipio no puede quedar marcado por la impunidad. Iguala es un municipio emblemático en nuestra historia nacional. No puede quedar marcado por estos trágicos acontecimientos. Su gente merece ser conocida por sus fortalezas, por su calidez y su firme carácter para alcanzar logros en favor de su comunidad. Asimismo, dijo que su gobierno trabaja con el de Guerrero para generar condiciones de seguridad y desarrollo para los guerrerenses. Finalmente, el presidente Peña Nieto reiteró que en el México actual se han superado grandes retos. Esta estabilidad hoy también está presente en nuestra economía. Llevamos dos décadas fortaleciendo nuestros fundamentos macroeconómicos, con finanzas públicas sanas, una política monetaria autónoma y un sistema bancario sólido. Sin duda, otro patrimonio de nuestra nación son sus instituciones. Con información de Araceli Rivera, Notimex.